Hola amigos, ¿qué tal? Bien, siguiendo con el tema de mi primera salida al monte, qué preparar o cómo preparar la mochila para mi salida al monte, o cómo preparar mi salida al monte, no recuerdo ahora muy bien. Otros elementos que debemos llevar en nuestra primera salida, o en nuestras salidas primeras, aunque esto lo deberíamos llevar siempre, son los elementos de señalización o de seguridad, llamarlo como queráis. A mí me gusta llamarlo de señalización, el poder hacer saber a los demás que estamos aquí. Bien, en primer lugar, hoy no lo he traído porque no lo considero necesario, pero por lo menos en mi provincia hay muchos cotos de caza abiertos, es decir, tú puedes ir a pasear y demás. Y cuando voy a esas zonas, a esos sitios a hacer alguna ruta y demás, no está de más llevar un chaleco de alta visibilidad, estos amarillos o naranjas, no ocupan nada y deberíamos llevarlo siempre. En una salida a un sitio de estos marcados y demás, no lo considero necesario. Si lo queréis echar bien para hacer una señal a alguien desde lejos y demás, pues tampoco estaría mal, pero vamos. En principio, si no vais a tocar carretera y no vas a entrar en ningún tipo de coto de caza, donde es primordial el que os vean, porque muchos de nosotros, mirad cómo llevo la camisa y tal, nos da por ir de ponernos trajes de camuflaje y tal, cuando deberíamos hacer todo lo contrario, a mi manera de ver. Pero bueno, es ropa muy cómoda y que está preparada para ese tipo de actividades y las hacen de camuflaje, que lo vamos a hacer. Bien, sigamos. Entonces, en principio, yo quería enseñaros un elemento que llevo en la mochila siempre. Siempre. Este sí que lo llevo, este es todoterreno. Todoterreno. Este es un todoterreno. Y es, a ver si lo puedo sacar, un silbato. Un silbato de este se da a la circunstancia, que es uno de estos de dos frecuencias, pequeñito, elemento baratísimo, para hacerte oír, por si tienes que buscar a alguien o que te busquen. Entonces, llevarlo. Hay que llevarlo siempre, para llamar la atención. Si tienes que empezar a gritar, la garganta a veces, si estás una hora gritando, no una hora, estés media hora gritando, te quedas sin voz. Quería deciros, además, porque hice un vídeo sobre ello, pero quería recordároslo también, meted las notas, que no se me olvide. Y es que hay un código internacional que creó la Nato, y le llama en inglés, no sé cómo se dice, pero lo voy a decir en español, que es código internacional de silbidos. Porque no solo es importante llevar un silbato y soplar. Además, convendría saber una serie de pautas, porque la persona que te va a buscar, la gente que se dedica a rescate en montaña y demás, también lleva silbatos. No por si les pasa algo, sino para que tú, cuando lo oigas, le contestes. Entonces, si estamos todo el rato, pi, 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 puede darse la circunstancia que confundamos. Los silbatos míos con los que vienen de fuera, o no oír el que viene de fuera, porque está muy lejos. Y no lo vamos a traer hacia nosotros. Bien. Y hay tres tipos. Supervivencias, si os dais cuenta, es todo ronda alrededor del tres. En este código también son tres tipos de pitada. Vamos a hablar de pitada, o no son silbadas. Suena mucho mejor pitada. Vamos a decir pitada. Bien. Un toque. Un toque es el pi, es... Me estoy haciendo oír. Estoy buscando a alguien, porque no solamente el silbato lo utiliza, como os he dicho, el que se pierde, sino el que busca. Y el que busca hace pi. Te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si tú oyes ese pip, dices, coño, hay alguien que me está buscando. Tú no debes de hacer otro pip, porque se puede confundir con otro buscador que te está preguntando dónde estás. Si tú conoces este código y oyes ese pitido suelto, con un intervalo largo, segundos, sabes que te están preguntando, o que te están buscando. Si oyes pip, otro pito por allí, pip, otro pito, pip, pip, te están buscando. ¿Cómo te vas a diferenciar tú de las personas que te están buscando? Porque ellos nunca van a emplear otro código que no sea el de una pitada y esperar un espacio. Tú vas a hacer lo siguiente, es tocar dos veces. En este código, que fíjate, cosa tan sencilla que podríamos conocer todo el mundo y que te puedes sacar de un lío. Esas dos pitadas es, vengan a buscarme. Pip, pip, y te esperas. Pip, pip, y te esperas. Y hacerlo de forma consecutiva y siempre esperando, dejando espacio de que el que se va acercando va tocando, tocando, tocando para saber si está más lejos o más cerca. Bien. Ya tenemos un toque, ¿dónde estás? Dos toques, vengan a buscarme. Y hay tres toques. Hay un tres toques que es, necesito ayuda, estoy grave y estoy mal. Y es tres toques seguidos. Entonces, el tres toques seguidos es un toque de atención. Entonces, si estamos muy mal, acordaros de esto. Tres toques, paramos. Tres toques, paramos. Tres toques, incluso, si hacemos tres toques largos, paramos. Tres toques cortos, paramos. Tres toques largos, paramos. Estamos haciendo, continuadamente, largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto. Estamos haciendo el código del SOS. Aunque no lo sepamos. Ya lo sabemos. Entonces, vamos a aprendérnoslo, nos vamos a coger nuestro silbato y vamos a decir, un toque, si busco a alguien, ¿dónde estás? Dos toques, si me están buscando, estoy aquí, venir a buscarme. Y tres toques, daros prisa, porque estoy jodido. ¿Vale? Bien. Silbato. Además, en prácticamente todas las tiendas de deporte, de supervivencia, de material deportivo y demás. Venden también espejos de señales. ¿Vale? Yo, como siempre, os he buscado una cosa alternativa y bastante más barata. Y es esto. Esto es un CD, o sea, grandes y pequeños. Os lo podéis echar, todos tenemos en casa y ese día te has ido a, te has ido a, has quedado con unos amiguetes, mañana nos vamos y no te ha dado tiempo porque han cerrado la tienda de deporte y el corte inglés y no has ido a poder, no has podido ir, perdón, a comprarte tu espejito de señales por si acaso. Esto hay que practicar también, ¿eh? Luego, cuando, cuando, cuando lo tengáis, veis un ranchito de sol, y hacéis unas pruebas. Y entonces, pues lo típico, ponéis a hacer señales, veis el rastro, hacéis lo de los dedos y tal. Este, el CD me gusta mucho porque es que veis y podéis apuntar, a la hora de moverlo, podéis apuntar, podéis apuntar a donde queréis hacer el destello, ¿eh? Con lo que está muy bien. Es otro elemento que podéis usar. ¿eh? Bien, hemos dicho un silbato, hemos dicho un espejito de señales. Acordaros siempre del, 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 del tres. Si alguna vez tenéis que dejar alguna señal en, en algún sitio para que la vean de lejos, si hacéis tres montones de, de tierra o tres palos una a la del otro, la naturaleza, él, él, él no repite tres veces nada. Si hacéis, estáis muy, 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 muy mal y hacéis tres fueguitos para que os vean de humo, separaos, para que os vean arriba, cuidado con el fuego, ¿eh? Cuidado con el fuego. A ver, estamos hablando de que estamos hasta aquí, ¿eh? Nos llega a la mierda hasta, hasta el labio de arriba. El tres, siempre pensar en tres. Tres banderolas naranjas, cogéis el chaleco y lo rompéis en tres trozos. Uno puede ser un desgarrón. Tres, la naturaleza no te repite tres veces nada, ¿eh? Acordaros siempre del tres, para todo, ¿eh? Estoy muy mal, tres, ¿eh? Habéis visto, ¿cuántos tres? El SOS es tres largas, tres cortas, tres largas, tres cortas, tres largas, tres cortas, tres largas, tres largas, bien. Otro elemento de, bueno, hemos visto el silbato, el espejo, el chaleco, si vais a alguna zona además. Una lámpara de, 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 en este caso, yo la llevo siempre, de, lo diré, de cabeza, ¿eh? Así tenéis las manos, pero bueno, llevar una linterna, ¿eh? ¿Entendéis? Tampoco es necesario llevar una de cabeza, pero vamos, suelen ser igual de baratas que, en igualdad de condiciones, compraros una de estas porque la podéis llevar en la mano y además la podéis llevar en la cabeza. Esta me gusta mucho por el tema de, hay otras que me gustan más, que llevan, las mismas luces que lleva esta, pero además con, osciloscopio, no sé cómo se llama, osciloscopio, papapapapapa, que hacen destellos y se ven unas distancias alucinantes. Esta me gusta porque, porque te marca, tiene, tiene una luz roja, no sé si se ve, ¿veis? Tiene una luz roja que por la noche se ve muy bien, tiene una blanca y una blanca un poco más potente. Bien, de día ya habéis visto que prácticamente no, no son muy molestas, pero, para hacer señales y para todo lo que sirve una linterna, que os voy a explicar, pero sobre todo ahora estamos hablando de seguridad, de, de emergencia y demás, pues no está de más llevar para, para, para señalizar una linterna. Y finalmente, y finalmente, a pesar de llevar todos estos elementos que son muy, muy de supervivencia y tal, y de, de saber hacer fuego con palos y cosas, llevar un teléfono móvil. El teléfono móvil, llevarlo, si vais a estar mucho tiempo o vais a hacer una salida larga, ponerlo, ponerlo, de forma que no gaste batería, eh, incluso, incluso llevarlo apagado, tampoco estaría mal, el modo avión, el, lo que pasa es que determinadas personas como yo, pues lo tengo que llevar siempre encendido porque te pueden llamar por, por algún tipo de, de historia, o bien del trabajo, o bien de casa, o bien de, entonces, eh, vosotros mismos. Hay cargadores que podéis llevar, cargadores incluso solares, para, para este tipo de aparatos. Y si, si tenéis acceso y queréis llevarlo, podéis llevar un, un, una radio de estar de radiofrecuencia, pero sabéis que tenéis que ser radioaficionados para poder usarla. Pero podéis tener una y podéis llevarla como, como, como modo preventivo. Me parece, me parece un gasto excesivo cuando podéis llevar un teléfono, pero lo bueno que tiene esto es que en el campo, pues, pues sí que, sí que la podéis utilizar y el teléfono a veces, pues está fastidiado coger cobertura. Entonces, lo que os digo, que si os hacéis con algún tipo de multifrecuencias de estas, de, bofen o bofen, no sé cómo se llama, de radioaficionados, pues que la llevéis, la llevéis, pues yo que sé, sin antena o apagada o tal, porque no, porque no, solamente se emplean para, para emergencias, eh, y que sepáis que en un caso, en caso de emergencia la podéis usar y si hay alguien, pues ya, ya, ya intentará, ya intentará echaros una mano de la manera que él, que él tenga establecida. Son temas que, que como no, como no soy radioaficionado y demás, yo tengo una, y la llevo pues para, puedes oír, porque tú puedes oír, pero nunca puedes emitir, eh, y ante, ante la tentación de decir, pues chicos, la llevas apagada y sin antena y así no metes la pata y no te multan ni te hacen nada. Gente, que la necesitas, ojo, nadie te va a decir nada. Que no, si te cogen, vas a tener problemas, amigos. Bueno, y ya está, este vídeo va a ser muy cortito y es eso, hay que acordaros, llevar un silbato, algo para hacer señales como el, el, el combat disc, una luz, un chaleco, si tenéis, de estos de, de, del coche mismo, de estos de alta, de alta visibilidad, un teléfono, una radio, si podéis conseguir alguna, o si sois radioaficionados, hay muchos radioaficionados, que más, y pensar en lo del tres, como truquito, si tenéis algún apuro, pues dejar tres algo colgada, tal, una persona que se mueve por el monte y ve tres trapos azules en, en un sitio, sigue esa pista porque sabe que está pasando algo, alguien le quiere, alguien quiere algo, y nada más, compañeros, espero que nos haya servido a todos, y como siempre os digo, los que ya, los que ya estáis, duchos en el tema, pues nada, pero, pero bueno, si le puede servir a alguien, yo me doy por satisfecho, venga, hasta un próximo vídeo, hasta luego compañeros.